Hay momentos que no se olvidan, como la vez cuando mi mamá y mi abuela compartieron sus secretos de cocina. Y cuando descubrí cacique y el rico sabor del cremoso ranchero queso fresco cacique. Y cuando aprendí que los quesos cacique están hechos con una receta familiar y la combinación perfecta de ingredientes frescos y naturales, que les dé ese saborcito único que es solo de cacique. Y cuando saboreé el queso cotija de cacique, que es el toque final. Cacique, el mero mero.